Pese a que se reportó una víctima fatal en atropello en la ruta 215 a Puillewe con un hombre de 61 años fallecido en el sector de Las Lumas, kilómetro 9 y que fue identificado como Raúl Mancilla Gallegos más una decena de heridos en diversos accidentes de tránsito Carabineros de la Prefeitura de Osorno hizo un positivo balance el largo fin de semana donde se pudo observar estrictos controles carreteros para prevenir accidentes Lo señaló el subprefecto de los servicios de Carabineros de Osorno, el comandante Luis Aguilera La verdad, tenemos que decir que lamentablemente aumentamos las cifras de 7 a 9 casos lo que representa un 29% más de casos de accidentes de tránsito ocurridos en el mismo periodo digamos, en el periodo de festividad Lamentamos también que a consecuencia de eso se aumentó exponencialmente también la cantidad de personas fallecidas y que el año pasado no tuvimos ninguna, este año tuvimos una consecuencia fatal lo cual obviamente nos llama también para que el próximo año maximicemos más los trabajos preventivos con respecto a este tipo de situaciones El comandante Aguilera señala que el trabajo preventivo de Carabineros dio los resultados esperados pese a los hechos que se reportaron en las rutas de la provincia de Osorno durante los tres últimos días Pese a todo, a los malos resultados con respecto al número de consecuencias que esto ocurrió siendo que no es marginal la cantidad del crecimiento estadístico llamamos a la gente justamente a trabajar directamente con Carabineros para que no sean víctimas de accidentes y consecuencias graves sobre todo cuando van con su grupo familiar Respecto de las probables causas de los accidentes reportados en las rutas de la provincia de Osorno el comandante Luis Aguilera los atribuye a varios motivos Las causas básicas de accidentes de tránsito generalmente están asociadas directamente a la pérdida de control o las condiciones indirectas de la ruta No obstante, concurrentemente muchas veces se ve afectado ese tipo de consecuencias a través de comportamientos personales, a través de la ingesta de vías alcohólicas consumo excesivo, a veces de estupefacientes no solamente asociados particularmente a drogas, sino a medicamentos gente que muchas veces toma con responsabilidad este tipo de situaciones como por ser usuario de las vías sumado a ello también lo que es el exceso de velocidad eso es una conducta ya de cultura que tiene que tener tanto el conductor y también lo que son el comportamiento del peatón o el pasajero cuando procedan para ciertos casos Otros hechos son la muerte de un joven de 27 años de edad quien se habría lanzado desde el piso 19 del edificio Caguac de Osorno falleciendo en la cornisa de dicho edificio de O'Higgins, esquina Ramírez más uno de los accidentes de tránsito donde se vio involucrado el concejal de demócrata cristiano Emeterio Carrillo Torres en una triple colisión ocurría en el sector oriente de Osorno y que afortunadamente no dejó lesionados graves el balance de la Prefectura de Carabineros de Osorno de largo fin de semana que a nivel nacional tuvo 25 muertos y más de 690 accidentes de tránsito reportados en todo el país y más allá de 11 o y 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